Por otra parte, los bomberos voluntarios pidieron al Congreso un aumento en el presupuesto de 60 millones de quetzales para el próximo año y así poder contratar más personal. En la última audiencia pública para el presupuesto 2025, la Comisión de Finanzas del Congreso escuchó al Benemérito Cuerpo Voluntario de Bomberos, quien solicitó aumento presupuestario. Según el comandante primer jefe del CBB, los fondos serán destinados para contratar a más de 500 nuevos bomberos. Tenemos 80 millones de presupuesto establecido, tenemos 60 funcionamientos, 20 inversión. Sin embargo, salió un aporte de 20 millones más que asciende a 100 millones, pero nosotros necesitaríamos por lo menos unos 60 millones de quetzales más para nosotros poder contratar a más personal para seguir sirviendo a la población. Cordón agregó que la aprobación del presupuesto 2025 también permitirá dignificar el trabajo de los bomberos del casco negro.